Y a otros que ya no los tiene trabajando, pero estamos hablando de Brasil y de una pandemia que se queda ya con el segundo ministro de salud. En plena emergencia sanitaria, dos días le faltaban al ministro de salud para cumplir un mes al frente del ministerio, un ministro que asumió después de la renuncia del anterior, en realidad el pedido hecho por Jair Bolsonaro de renuncia a Luis Enrique Mandetta. Estamos hablando del caso de Nelson Teich, que venía del ámbito de la medicina privada, que no había ocupado ningún cargo dentro de la política, que asume en un contexto de profunda crisis ante la emergencia sanitaria y que le dice a Bolsonaro hasta luego me despido porque hay profundas diferencias en el manejo de la emergencia. Básicamente porque hay tres causas que llevan a esta renuncia tan temprana que sorprendió a todos, incluso al presidente brasileño que no esperaba. Decía que sentía inconformidad por parte del ministro, pero que no esperaba este desenlace, se enteró el mismo día. Uno de los puntos es del tema del uso de la cloroquina, algo que es un tratamiento que está en investigación, digamos acá no hay certezas todavía de que sea eficiente y que sirva para el tratamiento de las personas, de los pacientes que tienen coronavirus. Lo que quería el presidente Jair Bolsonaro era que se cambie el protocolo desde el Ministerio de Salud para recomendar el uso de este tratamiento en todos los pacientes que contraigan el virus. Algo que no quería hacer el ministro, decía esto no está todavía confirmado científicamente. Imagínate lanzar este mensaje desde el Ministerio de Salud. Es un mensaje muy fuerte al cual él no se quiso plegar. Por otro lado también está el tema del aislamiento social. Ellos tenían una posición diferente con esto. De hecho, el día que asumió este nuevo ministro, lo dijimos aquí en la televisión pública, de que era un ministro que estaba a favor del aislamiento. Y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo va a convivir este tándem entre un presidente que está en contra y un ministro que está a favor de esta política de aislamiento? Bueno, claramente esto no llevó a buen puerto. Y de hecho, lo que le molestó, según comentan algunos especialistas en este tema sobre el manejo de Bolsonaro, es que lo que le estaba pidiendo al ministro es que presione a los gobernadores para avanzar en que no puedan, no promuevan el aislamiento en los municipios, en las provincias. Y esto tampoco rindió sus frutos. Y por último, el tema del destrato en público que tuvo al ministro, que lo vimos ahora, donde se enteró en plena conferencia de prensa el tema de que Bolsonaro había incluido dentro de los servicios esenciales a la peluquería, a los gimnasios y a las manicuras. Para dos días, aproximadamente. Le preguntaron y quedó totalmente en ridículo el ministro, como que no tenía ni siquiera la información, no había conversado ni con el presidente sobre eso. De hecho, perdón, Ayer, casi que él mismo le preguntaba a la prensa sobre ciertos detalles. Sí, sí, claramente. Y aclaraba que él no tenía nada que ver. Bueno, hay un tema que es lo que dicen que el que estaría manejando el ministerio, incluso cuando estaba en funciones el ya viejo ministro de salud, es el viceministro, el viceministro de salud, que es un militar. Si te parece, compartimos unos tuits. Sí, hay mensajes, hay mensajes que respondieron. Este es el caso de Joao Doria, una figura política muy fuerte, que en síntesis dice, bueno, otro ministro de salud que crea en la ciencia y deja al gobierno. Dice, el barco está a la deriva, que Dios proteja a Brasil y a los brasileños. Vamos al siguiente. En este caso, Fernando Haddad, que fue candidato a presidente de Brasil por el PT. Dice, ¿quién será el próximo ministro? Algo que realmente todavía nosotros tampoco lo sabemos. Dice, el que sea, mientras Bolsonaro sea presidente no va a variar mucho porque, en síntesis, la política sanitaria la está manejando el presidente. Y en este caso, Enrique Mandetta, exministro de salud de Bolsonaro, que mandó un mensaje donde dice, Oremos, fuerza al sistema único de salud, ciencia, paciencia y fe. Quédense en casa. Realmente, crítica la situación, no solo de la respuesta ante la emergencia sanitaria, sino la crisis política que se está desatando al interior del gabinete brasileño. Gracias.